Fui gorrión que se quedó preso en tu caula Porque yo con el de mis alas Me la diste que me dabas Ya tan loco y sin embargo yo te amaba Mi canto para ti es siempre contento Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo unido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto de la corazón Lo que un viaje no será Últico nada que tardé De cual piste me cansé Vente a dolar a otro cielo Volta a dolar a tu No soy un caigana Pero dale Debe ver ¡Suscríbete al canal!